Chicas, varias cosas que me habéis preguntado. Una, el tema de los jabones de sabó, los jabones ecológicos, os he dejado en destacados en el perfil para que podáis ver todos los vídeos que os subí y podáis seguir los enlaces. Podéis verlo en mi perfil. Primero porque me encantan y segundo porque son comodísimos, a pesar de que son muy muy altos, son muy muy cómodos. Así que en el siguiente stories os dejo una foto de los zapatos y la referencia. ¡Suscríbete al canal! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué te como! ¡Ay, mi chico guapo! Bueno, ¿qué os parece cómo está Alejandro de mayor, de guapo? Por cierto, sí, me he cortado el pelo. Y esta semana quiero deciros que os traigo un vídeo de YouTube para estas navidades muy especial. Hacía un montón que no pasaba por aquí a saludaros, me enviáis mensajitos. Elena, ¿qué pasa que no pasas, qué pasa que no nos enseñas nada y no te vemos? Pues bueno, ya estoy aquí. Bueno, pues como os decía, esta semana tengo una receta súper especial porque es una receta familiar que llevamos haciendo desde hace muchísimos años. Es la tarta de la abuela con galletas, café, chocolate y yo le voy a añadir también natillas. Le voy a añadir eso. Como os decía, le voy a poner natillas, así que bueno, yo ya tengo mi delantal puesto, voy a recogerme el pelo y quiero enseñaros una cosa que me ha llegado desde CECOTEC y es un nuevo artilugio para mis recetas de cocina. Mirad lo que me ha llegado, me ha llegado la batidora de mano de CECOTEC, ¿vale? Que la voy a utilizar para la receta de hoy, para la tarta de la abuela y os voy a enseñar qué es lo que lleva, ¿vale? Dame un segundo y la abro y os lo enseño. Bueno, pues dicen que es la batidora de mano más potente del mercado. Son 1500 vatios, o sea, esto es un robot. Y bate, amasa, pica, pica hielo, bueno, ahora os la enseño y es una pasada. Como sé que me vais a preguntar, os diré que es el modelo Power Gear 1500 Pro de CECOTEC y efectivamente lleva cuatro cuchillas en vez de dos, que lo normal es llevar dos. Lleva la amasadora, lleva también la picadora normal, la picadora de hielo, el vaso, bueno. Bueno, entonces, lo que haré es dejaros el enlace, ahora luego o esta noche os dejaré el enlace para que podáis verla directamente en su web. Y yo me voy a poner manos, como os decía, yo me voy a poner manos a la hora con la receta de esta semana, que son la tarta de galletas de la abuela. Va a estar, vais a quedar de lujo estas navidades con vuestros familiares y amigos, ya veréis qué rica, rica, rica. Eso, que os dejo el enlace aquí abajo, únicamente tenéis que deslizar hacia arriba y vais directamente a verlos. Y ahora os dejo unos stories para que los veáis exactamente como son, ideales. Me encantan los escaparates y los balcones, todo lleno. Gracias. 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 Gracias.